¡Suscríbete al canal! La parte de la chavala no tiene culpa de ese vaca. Te presento a mi padre. Bueno, ¿y qué gano yo con esto? Tres días conmigo. ¿No te sobraba con dos días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? ¡Epa! Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos. Te coge con el hilo de nylon al cuello y... ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? Echa ahí en euskera. ¡Karin tiene un color especial! ¡Adiós! Esa mano está baja. Lo mismo el meñique está un poco al límite. Pero todavía no te tocan dos zonas blancas. ¿Te recuerdas muchísimo? Al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos. Anchón también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondor, Dangarín, Pizarre Tarquiñano, y luego ya por parte de Amá y Gartiburu... Erenchu. Y luego te presento a Anne, mi mamá. Y Gartiburu. ¡Ey, mala hostia! Casualidad también. Hasta mañana, corazones.